Dragon Ball Dima 2024, adelanto completo, ¿realmente será tan malo como dicen? Todo lo que se sabe hasta ahora. ¿Qué tal gentecita? Aquí el Geek, reportándose una vez más con un nuevo video. Bueno mi gente, luego de prácticamente casi un año, esto ya es oficial. El anime web de Dragon Ball ya es una realidad y el teaser trailer ha sido una completa locura, ya que visualmente hablando, ha sido uno de los mejores teasers que ha sacado la franquicia de Dragon Ball. Pero, lógicamente esto también llegó a traer mucha confusión a los fans de Dragon Ball. Unos que pensaron que lo que sería revelado sería el regreso del anime de Super, otros que llegan a decir que esto será fuera del canon, cosa que no es así, y otros que piensan que esto será una remasterización de Dragon Ball DT. Todo esto no hizo más que generar mucha toxicidad en la comunidad, ya que algunos daban esa opinión como la verdad absoluta. Así que, para despejar por completo tus dudas, en este video te estaré trayendo todo lo que sabemos hasta ahora del nuevo anime de Dragon Ball Daima, tanto sobre su increíble elenco de animadores, diseñadores, y también la razón de por qué debemos esperar hasta el otoño del 2024. También para añadir que la historia de Daima no tendrá nada que ver con lo que vimos en Dragon Ball GT, ya que aquí se duda bastante de que Goku vuelva a recuperar su cola, Trunks será un bebé y no un joven adulto, y como podremos recordar, Pan aún no ha nacido, ya que esta historia se sitúa donde Gohan apenas estaría enterando de que Videl está embarazada. Esto se sabe ya que se dijo que Daima no tendrá relación con lo que vimos en la línea cronológica del manga de Super, a excepción de unas ciertas menciones. Y como Super comienza luego de los eventos de Majin Buu y de ni inicio con el despertar de Bills, Daima iniciaría luego de la finalización de Majin Buu y antes del despertar de Bills, justamente en el barco de la fiesta de Bulma donde los pudimos ver en el teaser. Así que ponte cómodo y relájate que ahora mismo yo te estaré contando todo lo que sabemos hasta ahora del anime web de Dragon Ball Daima. Luego de su lanzamiento oficial, el nombre ha sido una completa tendencia, y para sorpresa de nadie, la comunidad está bastante dividida, entre los fans que adoraron este tráiler y otros que simple y sencillamente lo detestaron. Pues a pesar de que muchos de los canales de noticias ya habíamos estado avisando de que el anime de Dragon Ball Super no podría llegar a ser el que regresaría este año, debido a problemas judiciales por los que están teniendo Suisha y Akyo y Goku por los derechos del anime, había un cierto sector que continuaba aferrados a la idea de que lo que sería anunciado sería el anime de Super, y otros que lo han odiado por la trama que aún no ha sido revelada del todo. Es lógico que muchos tengan un mal sabor de boca por el hecho de que Goku haya vuelto a ser convertido en un niño como en Dragon Ball GT, pero en esta ocasión la mayoría fueron transformados en unos niños. Y aún así, hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta, y es que la trama no ha sido revelada del todo, puede que ni siquiera vayan a ser unos niños todo el tiempo. Pero vamos a ver qué es lo que sabemos hasta el momento de Dragon Ball Daima, y si realmente es tan malo como muchos lo pintan. Esta información fue traída gracias a simplemente Dragon Ball y Anime Ahai. Como sabemos, en lo que se había filtrado, se había dicho de que esta serie tendría aproximadamente 20 capítulos, pero esto realmente no será así, ya que ni siquiera los mismos animadores tienen conocimiento de qué tan larga podría ser esta serie. Esta serie no tendrá cambios de estilo constante, el único cambio en el dibujo hasta el momento sería el capítulo donde todos se han convertido en unos niños. A diferencia de las filtraciones, este anime tendrá capítulos normales de 24 minutos y no como 40 como se había dicho en las filtraciones. Con respecto a la trama, y a diferencia de lo que muchos puedan pensar, Dragon Ball Daima está más inspirado en los juegos RPG de Akira Toriyama que en la trama de Dragon Ball GT. Recuerden que la historia de GT fue escrita únicamente por Toy Animation y no por Akira Toriyama, así que quién sabe si la fórmula podría funcionar en manos de Toriyama. En el tráiler cuando vimos estos personajes, no se sabía qué tan importantes serían ellos, o que ellos tal vez serían los villanos de turno. Incluso algunos pensaron de que se trataría de personajes que ya habíamos visto alguna vez, pero se comenta de que estos son personajes nuevos y que estarán jugando un papel extremadamente importante en esta serie. Otra de las cosas que emocionó a muchos es de que se ha confirmado la presencia de Katsuyoshi Nakatsuru, quien ahora tendrá un papel mucho más importante que en las series clásicas, ya que ahora será también un activo supervisor de animación, ya que en las series pasadas Nakatsuru no tenía tiempo de llegar a corregir los dibujos de los animadores, pero ahora en Dragon Ball Daima sí lo tendrá. Otra de las personas que se ha confirmado ya sería Yoshitaka Yashima como el director principal de la serie, siendo este su debut como director. Esta persona es considerada alguien extremadamente bueno con los guiones gráficos. La dirección de arte es de Takahashi Kurahashi, quien ha sido director de arte en el OVA del 2008, demostrando su talento con estos escenarios con colores llamativos y escenarios sumamente hermosos. El diseño de color está encargado por Rumiko Nagai, quien cumplió este mismo papel en las dos últimas películas de Dragon Ball. Cuando vimos estas películas, se aplaudió bastante este trabajo. Otra de las personas que sabíamos que estaría en este proyecto, y sin duda alguna, uno de los favoritos de la comunidad, es Chikachi Kubota, siendo uno de los principales supervisores de animación de la serie, y como pudimos ver en los primeros minutos de la película de Dragon Ball Super Super Hero, los momentos de pelea y suspenso de Dragon Ball Daima será una completa locura. Otro de los animadores favoritos de muchos de los fans es Yuya Takahashi, quien ha regresado y se ha convertido en uno de los principales supervisores de animación de la serie. Takahashi tendrá un papel muy importante en esta serie, y si te ha encantado estos momentos en la película de Super Broly, entonces amarás mucho las escenas de pelea. Y finalmente, Takao Ide y Miyako Tsuhi se han unido también al elenco principal de supervisores de animación de Dragon Ball Daima. Algunos continúan preguntándose por qué todavía tenemos que esperar hasta el otoño del 2024, si esta producción se nos había dicho que empezó a finales del 2022. Pues déjame decirte que la producción comenzó realmente a finales del 2021, y la Toy Animation creó un piloto a principios del año 2022, para que así Toriyama lo aprobara. La animación comenzó correctamente en octubre de este mismo año, cuando había finalizado Dragon Ball Quest Die. Así que, como puedes ver, a pesar de que un proyecto ya haya sido aprobado, no creas que esto comienza a ser creado de la noche a la mañana. Otro caso que había pasado igual fue en la película de Super Hero, que se había dicho que la idea comenzó por el año 2016, y la producción de esta película comenzó incluso antes de la película de Super Broly, que había sido estrenada en el año 2018, para que al final la película fuera estrenada hasta el 11 de junio del 2022 en Japón, por lo que ya no es nada raro de que Daima se tarde un poco más en ser estrenado. Otra de las cosas que se ha quejado la comunidad es de que este anime será algo infantil, pues a pesar de que claramente será para un público más infantil, este anime también tendrá escenas sumamente dramáticas. En la producción señalan a Jujutsu Kaisen y Kimetsu no Yaiba como referencia, y estos animes demostraron tener escenas sumamente épicas. Como era obvio, se confirma de que Dragon Ball Daima hará que el anime de Dragon Ball Super quede en un plano completamente secundario hasta nuevo aviso, o hasta que sepamos cómo habrá terminado ya la batalla legal entre Ijoku y Suisha. Algo que se mencionó es que Akira Toriyama está muy metido en esta serie, incluso mucho más que en los trabajos anteriores, al punto de que personalmente revisará los cortes de animación para que todo esté en línea con su visión del producto. El título de Dragon Ball Magic era real, pero estaba sujeto a cambios, así que en el último momento se cambió de nombre al de Dragon Ball Daima. Y finalmente hay que recalcar que esta puede ser de lejos la serie de Dragon Ball con mejor apartado visual de toda la historia de la franquicia, ya que tienen de jefes de animación de muy alto calibre en este proyecto. Es decir, hagan una comparación con el teaser trailer de presentación que tuvo Dragon Ball Super el día que se anunció el regreso de Dragon Ball. Y ya ni qué decir de que esto también fue un completo caos. Por lejos, la animación que hemos podido ver en el teaser trailer de Dragon Ball Daima es por lejos uno de los mejores trabajos visualmente hablando para una serie de Dragon Ball. Así que no me queda más que decirte de que no juzgues este proyecto antes de ser estrenado. Recuerda que existen proyectos que pueden aparentar una cosa y terminan por sorprenderte bastante. Y teniendo a tanta gente de alto calibre trabajando en este proyecto, puede que incluso Dragon Ball Daima nos pueda sorprender mucho. De momento esto ha sido todo. Suscríbete al canal para estar siempre al tanto de las noticias y las curiosidades más relevantes del mundo de Dragon Ball. Cuídense mucho gentecita y nos vemos en un próximo video.